...del Chapecoense y este homenaje que le siguen rindiendo a este club brasileño. Ahora los clubes paulistas, entre ellos el Palmeiras, el último campeón del Brasilegrado, el Sao Pablo, el Corinthians, el Santos, el Ponte Preta. Bueno, son algunos de los clubes que se unieron todos a través de las redes sociales y las grandes figuras de cada uno de ellos se pusieron la camiseta del Chapecoense. Estamos hablando de Lucas Lima, Gustavo Enrique, Fernando Pras, John Smith, Rodrigo Cayo, Danilo, Wendel, son algunos de los jugadores que aparecen y se colocaron esta camiseta del Chapecoense. El fútbol paulista unido por Chapecoense, es lo que menciona en Facebook la Federación Paulista de Fútbol. De esta manera entonces los homenajearon a cada uno de los jugadores que perdieron la vida en esta tragedia.